El 17 de julio recordamos a San Alejo, quien llegó a la santidad enseñándonos que la mejor forma para aprender a ser humildes es viviendo y compartiendo el dolor de nuestros hermanos. Alejo nació en Roma en el seno de una familia rica. Sus padres le enseñaron que las palabras y las acciones que se hacen a los otros se convierten en tesoros para el cielo y sirven para borrar los pecados. Alejo era un joven que siempre estaba al tanto de quienes necesitaban su ayuda. A los 20 años vestido como mendigo deja su casa para irse a vivir a Siria donde estuvo 17 años dedicado a la oración, a la penitencia y a pedir limosna para los más necesitados. La gente lo veía tan bueno que le llamaban el hombre de Dios. Tiempo después vuelve a Roma y busca empleo en la casa de sus padres, quienes no lo reconocieron y lo pusieron a trabajar en las labores más humillantes. Los duros trabajos hicieron que enfermara y estando moribundo llamó a sus padres y les confesó que él era su hijo y que había aceptado este modo de vida como penitencia por la vida de lujos que ellos llevaban. Después de muerto empezó a conseguir muchos milagros en favor de los que se encomendaban a él. En Roma le edificaron un templo y en la iglesia de oriente, especialmente en Siria, le tuvieron muchísima devoción. La vida de San Alejo sea para nosotros una invitación a tratar de pasar por esta tierra sin buscar honores ni alabanzas vanas y entonces se cumplirá en cada uno aquello que Cristo nos dijo. Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos.